Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución al señor Héctor Bellerin que sale el día de hoy Moments, vale 125.000 monedas este jugador Elevado, elevado en ataque y en defensa, es un lateral pues que va a subir bastante Pero pues se puede recuperar bastante bien porque tiene un buen ritmo Me parece que en defensa, a pesar de no ser un lateral con la defensa más top, está bien Solamente le falta cabezazo, pero tiene buena percepción, buenas entradas y barrigas En físico le falta tal vez fuerza, pero pues tiene buena agilidad y balance, eso lo compensa Tiene buena energía, un salto aceptable, tal vez es lo que más lo quedan por arriba Porque no es un jugador alto y pues le falta salto y cabeceo Pero tal vez también en temas pase, siento que para su lateral le falta un poco de pase largo Solo tiene pase corto, pero pues tiene pase largo bastante flojo Que por un lateral para mi es importante Solo una plantilla gente, así que no se va a poder recuperar monedas de este jugador Los que vas a pagar por él es prácticamente lo que te vas a dejar en el jugador Que son 125.000 monedas Piden también, obviamente si tienes jugadores en el club que puedes utilizar Piden una media 86 Y 75 de química Conceptuales, empezamos en portería con Iker Casillas Iker Casillas media 83 1600 monedas en Xbox, 1300 en Play Pasamos al lateral por izquierda donde vamos a colocar a Alison Kunobecker Alison Becker 35.000 monedas en Xbox, 37.500 en Play Luego pasamos al primer central donde vamos a poner a Ana Que pueden colocar cualquier media 85 que tengan Vamos a poner a Ana porque es más barato Vale 3700 en Xbox y 3200 en Play Luego los centrales, el primero es Pepe El primer central por izquierda 6200 en Xbox, 4600 en Play Luego vamos a colocar a su compañero Tellez 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 vale 6800 en Xbox y 5600 en Play Me acabo de dar cuenta que no puse casillas Gente, decirles también que si quieren que les suba mi opinión sobre los icon swaps nuevos Déjenmelo en los comentarios para grabarlo y tal Porque han salido bastante buenos jugadores He de decir que la mayoría son bastante recomendables Pero pues sí dar mi opinión un poco más Acerca de cada jugador y de los que he probado Así que ustedes déjenme en los comentarios si quieren que se los traiga gente Pasamos al medio centro defensivo por derecha Joao Mutiño, 2900 en Xbox, 2700 en Play Luego el otro jugador es Danilo Pereira Danilo Pereira 1600 en Xbox, 1400 en Play Pasamos al medio por izquierda donde tenemos a Felipe Anderson Felipe Anderson, media 84 6500 en Xbox, 7500 en Play Medio por derecha Pasamos a buscar al jugador del City, media 87 Bernardo Silva Bernardo Silva, 24000 monedas en ambas consolas Pasamos ya a los últimos dos jugadores del equipo El primero es Metroloxil Que vale 2800 en Xbox y 3000 en Play Y el último jugador de toda la plantilla gente es el señor Harry Kane Y pues media 89 39.000 monedas en Xbox, 43.000 en Play Y con esto completamos la plantilla gente Así que dejen su like, cometen y suscríbete para estar viendo más videos gente No olviden de suscribirme en Twitter que está en la descripción Y en Twitch donde hago directos gente Y hasta el próximo video